Estamos en la segunda entrega de la saga populismo, velascato, fujimorismo y caberada. Eso le puede importar a usted, le importa mucho porque sea lo que posiblemente esté en camino. Pero en esta parte no voy a hablar de modas como en la presentación anterior, voy a hablar de data, de estadísticas. Y le recuerdo la frase de Sean Rapp, la data siempre vence las emociones. Hablar de las estadísticas del Perú implica todo un reto. Señor televidente del Montonero, los invito a discutir porque gran parte de las estadísticas que se dan sobre la economía peruana desde los tiempos de los populistas hasta los caviares, hace un uso de lo más míope de las estadísticas. En esta presentación nos vamos a atrever a mirar periodos largos. Los 20 años del velasquismo, los 20 años del futbolismo, grosso modo, y también el periodo también cercano a 20 años de los caviares. Lo primero que hay que tomar en cuenta aquí es que se habla que este es un país exportador de piedras, que los llamados términos de intercambio, los precios de exportación deflatados por los precios de importación, son lo que mueve la economía, que al final es básicamente un exportador de piedras, que dependemos de la minería. Nada de esto es cierto y lo vamos a ver a continuación. Si comparamos básicamente cómo crecieron los términos de intercambio, términos salvadores supuestamente que nunca llegaron a salvar a la economía peruana en ese periodo, mostramos que los crecimientos promedios anuales son 2.5, 1.3, 1.3, nada particularmente dramático. El segundo gráfico de esta exposición le muestra de cómo en el Perú se debería haber aprendido que se combate la pobreza. Y es que la inflación ha sido la gran variable a ser analizada en estos 70 años. Los velasquistas fueron unos grandes cleptócratas en el poder. Avasallaron instituciones y generaron tasas de inflación tan monstruosas, tan ladronas del pueblo con lo que muestra el gráfico o el subgrafo de la izquierda. Mi lado preferido. ¿Por qué? Porque vivo de ahí. En segundo lugar vienen los fujimoristas, que sin olerla ni temerla y sin enterarse, desde el poder se ven obligados a acabar la inflación, y los javiares también, sin olerla ni beberla, terminan teniendo una inflación cercana a la internacional. Lo relevante aquí, en ese gráfico, es fundamentalmente el gráfico o el subgrafo de la derecha. No es casualidad. Los velasquistas y los javiares han sido un desastre reduciendo pobreza. Sin embargo, los fujimoristas en esto les sonreía en la tierra. La ganancia del crecimiento de la economía ha implicado una reducción de pobreza sostenida promedio en sus 20 años de 1.6%. Podrían hablar de que ellos sí saben cómo se combate la pobreza, aunque tengo la impresión, por haber vivido en el país en este tiempo, que tal vez algunos de sus técnicos sí sabían que la pobreza solamente se reduce con crecimiento. Y el desarrollo en el largo plazo es lo mismo que el crecimiento económico. Pero, en fin, esa observación es disonante para la mayor parte de los peruanos. Y es la razón por la que pongo esta primera píldora. ¿Usted quiere reducir la pobreza? Baje la inflación. Más poderosamente que con ninguna huachafísima política pública. Y que tenga algún gran día.